Bueno, creo que puedo empezar. Buenas tardes. Bueno, los que están es que alguien con todo es de menos buenos días, por todo lo diferente. Y quiero agradecer en primer lugar la invitación a participar en esta jornada y también la asistencia del público que esté viendo esta intervención a través de Internet. Bueno, espero que se oiga bien. Si hay algún problema, yo no puedo hablar de las clases de aquí, porque por favor se me hace, pero bueno, se oyen ahora mismo, ¿no? Se oye muy bien. Bueno, voy a comenzar, por lo tanto, como pueden ver en el título, mi intervención se centrará en el poeta mexicano y premio novel de la literatura Octavio Paz. Octavio Paz era un poeta mexicano, en efecto, pero era un autor de poesía infantil, sus poemas podrían llevarse a la primera pregunta, podríamos contestar que no, no era un poeta infantil, en el sentido de que sus poemas no están quedados para ese destinado, e incluso muchos de ellos podríamos considerarlos particularmente completos para un lector infantil. Sin embargo, en ediciones de la poeta Octavio Paz, donde se ha realizado el esfuerzo de hacer accesibles y activos los textos de un gran poeta de la literatura en lengua española, los lectores más jóvenes con menos potencia literaria. En cuanto a la segunda pregunta es si podemos llevar los textos de Octavio Paz a las aulas de infantil y primaria, la partida de tratar de contestar a esta opción a partir de las comentadas. Voy a dotar por tu enfoque, que creo que es algo diferente del de las sesiones, en el sentido de que no hablo de obras de poesía mexicana creada para niños, sino de poesía mexicana adaptada para un público infantil, a la cual estaba dirigida inicialmente. Esta intervención es organizada en estos tres bloques. En primer lugar, hablaré de tres ejemplos. En primer lugar, realizaré una introducción sobre adaptaciones de poetas cercano al literario para el público infantil y infantil. En segundo lugar, hablaré de tres ejemplos diferentes de ediciones de poesía y octavio para ese público infantil, que pasan diferentes enfoques al acercar a este poesía de ese destino. Y finalmente, estaré unas conclusiones, incluiré también una reflexión sobre la consideración de estas obras como recursos para ayudar a la obra. En primer lugar, voy a decir de esta definición de Teresa Colomer, lo que es la literatura infantil, entendida como un conjunto de dos lingüísticas de ficción, con intención artística y destinadas al público infantil desde el momento de su creación, o bien con posterioridad, incluidas narrativas, políticas y teatrales. La literatura infantil, que engloba el género lírico, por supuesto, no incluye, pues, únicamente textos creados específicamente para ese destinatario, ese lector ideal infantil, sino también otras obras que no fueron hechas inicialmente para niños, pero que con el tiempo la sociedad ha pasado a considerar apropiadas para los jóvenes. También se ha denominado literatura ganada en el término de Juan Cervera. En el ámbito de poesía para niños, se suelen distinguir tres más categorías. Primero, la poesía infantil de tradición oral, que en el ámbito hispánico se identifica con cancionario infantil. En el segundo lugar, los poemas de doctor concebidos específicamente para ese destinatario infantil desde sus edicios, y por el tipo de poesía que ahora nos ocupa, que son las ediciones, han dado en formatologías de poetas que no escribieron para niños, pero que estos se consideran adecuados para los menores y representan formatos adaptados a este tipo destinatario. En los últimos años, ya desde fines del siglo XX, ha aparecido el número de ediciones de este tipo, vemos aquí algunas cubiertas como ejemplo, que recogen poemas de grandes autores del canon literario, tanto español o hispano-americano, ya son público infantil o infantil juvenil, en un ejemplo como la colección Alba y Mayo de Idrides de la Torre. El abundante de este tipo de ediciones clásicas es relacionado con la importancia que causen los autores del canon en la formación literaria. Estas obras, digamos, involucran dentro del rótulo de literatura ganada, han existido la poesía en otros sitios más, como vemos, por ejemplo, en el astromo, que se dice aquí en la sitiva, que transforma en álbum mostrado para niños un poema igualmente. Este tipo de obras se plasman en datos diferentes. En los dos se presentan en forma de antologías de textos de un poeta o de varios poetas, enlazados por algún elemento común, como una época, una generación literal, una teórica, etc. Además, en muchos casos, estas obras se transforman en álbum, ya se trata de álbum mostrólogo, donde las muestras dialogan con diferentes poemas, o de un esponario donde un poema es secreciado y entrelazado con una serie de imágenes, potente de esa interacción, texto-imágen, característica de este formato. Estas ediciones de poetas clásicos para niños implican una transformación que afecta el proceso de comunicación literal, en concreto, daña al autor implícito o autoridad, es decir, a aquel lector al que se dirige el texto. Mediante la inserción en una edición infantil, o además originariamente concebida para un destinatario adulto o genérico, pasan a tener como lector de él o a un destinatario infantil. Cabe señalar, al contrario de lo que sucede en situaciones de otros géneros literarios, que el texto del poema no se altera normalmente, aunque sí hay una selección previa de los poemas que son considerados más ídolos para el no destinatario y una reorganización de los mismos dentro del libro. Un elemento crucial de estas ediciones son las imágenes que combinan con los textos literarios. Las imágenes incorporadas a los poemas pueden desempeñar diversas funciones, como representar visualmente metáforas y símbolos, reinterpretar el tema desde el ilustrador, la interpretación, aportar claves del lector infantil, la poesión a la obra, sobre todo cuando se trata de una antología de textos variados, de diferentes autores, así como describir y contextualizar, e incluso, en ocasiones, agregar una narración visual a o de andamiaje. Además, las ilustraciones pueden facilitar la comprensión y hacer más atractivo el texto para un lector acostumbrado a obras donde se termina la imagen. Por último, destacar las importancias para textos, es decir, el conjunto de elementos que dan la obra como la cubierta, la cubierta, guardas, etcétera, que sirven para explicar para el lector implícito de la obra, para aportar información, para asignar la intencionalidad, etcétera. Este fenómeno que estamos comentando, se dice también en la poesía mexicana, en concreto, a la obra poética de Octavio Paz. En este caso, me referé a las ediciones de la obra de este autor, dirigidas a las ediciones de poesía de textos poéticos. En primer lugar, la rama, que vemos aquí, en la diapositiva, se ha alumbrado con textos de Octavio Paz e ilustraciones del artista japonés, Tetsuo Kittina. La obra popular originariamente en papel de 1991, y cuenta una edición digital de 2014, creada en la plenación Quinten. En segundo lugar, el Mola, es una recopilación de poemas ilustrados por niños, publicada en 2015 y editada en 2016. Cuenta con una versión impresa y digital de 2017, en formato PDF, desarrollable gratuitamente desde la web de Alba Ize. Y por último, jugando con Octavio Paz, adopta la forma de un libro de juego editado en 2014, fecha y se corresponde con el Centenario del Nacimiento del Poeta. Edita por Invisible Past Projects y a San Juan, en colaboración con el Museo del Palabra de Villasobres y en la parte de diferentes creadores. Todos estos libros han sido editados en México. Para llevar a cabo el análisis de estas tres obras, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, las características de estructura y contenido de la obra. En segundo lugar, prestar atención a los paratextos, ya que en ellos radica gran parte del proceso de adaptación para un público infantil. Siguiendo a XENED, se distinguen dos tipos de paratextos. Los textos, que se sitúan fuera del objeto libro, entre los que se incluyen los catálogos de las editoriales, así como las diseñas y representaciones del libro, en revistas, páginas web, y en otros espacios externos a la obra. Los peritextos, incluidos en el propio libro, entre los que se acabe mencionar, la cubierta, la contracubierta, el lomo, las guardas, la página del título, la de créditos, el epílogo, el biólogo, dedicatorias, anexos, etcétera, así como aspectos de formato. Aunque las ilustraciones son consideradas por XENED como un paratexto más, los comentariados independientemente, dada la relevancia que poseen en la edición infantil, debido al rol que desempeña en este tipo de adaptación de la poesía. Por lo tanto, con el contenido, la presora selecciona 60 diferencias que vamos a contar a continuación. Tanto el árbol blanco, jugando con Octavio Paz, refleja una sección de textos poéticos a modo de muestrario de la obra linda del autor. El árbol es una antología ilustrada, editada por Alas y Raíces, un programa de coordinación nacional de desarrollo cultural infantil, perteneciendo a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que propone acciones destinadas al cumplimiento de los derechos culturales de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Esta obra está inserta en la colección Poesía para niños, donde se editan, en forma de ilustrado, obras de diferentes autores mexicanos, como Enhuella, Enrique Ochoa, Carlos Pellicer, Irma Queda, etc. En todas las obras de esta colección se llevan a cabo talleres con niños partidos de una selección de poemas y fragmentos poéticos del autor para realizar posteriormente una edición con ilustraciones elaboradas por los menores. En este caso, las ilustraciones del libro elegido están realizadas por niños y niñas de entre 6 y 10 años en la escuela primaria de dependencia en el barrio Mishquac, en la Ciudad de México, donde nació Octavio Paz. El libro agrupa poemas y fragmentos de poemas seleccionados por Carmen Leñero, combinados con ilustraciones infantiles. Los textos proceden de los poemas y la palabra para adentro y hacia el comienzo, además de ir también un fragmento del universo poeta que pasaron. En términos generales, se han seleccionado principalmente poemas o fragmentos líricos y la temática está relacionada con el mundo natural, con una presencia recurrente de elementos como árboles, pájaros, jardines, etc. Por su parte, Jugando con Octavio Paz es una obra en forma de libro-juego, que recoge textos procedentes de arriba adentro, libertad bajo palabra, lesiones diversas, la de este y el águila y el sol. Al igual que la anterior, predominan los textos en verso, pero se incorpora también poesía en la rosa. En este caso, las temáticas son variadas y se agrupan en cinco bloques, indicados como tales dentro del propio libro. Letras, palabras y poesía, que aglutina textos relacionados con la reflexión metapoética, Calle y Cid Mundo, con temas ligados a la relación con el mundo y los otros, El hombre, que aborda la relación entre personas desde diferentes puntos de vista, Las artes, con poemas que tratan aspectos culturales, así como otras formas artísticas, y por último, La naturaleza, con poemas que nombran elementos del mundo natural. Cada sección está separada por una dos páginas, donde aparece el título Voy a ver aquí un par de ejemplos, junto con un dibujo representativo sobre un fondo de color plano que varía en cada caso. Cada caso es introducido por un breve texto explicativo sobre el contexto de la sección con el propósito de contextualizar los poemas acompañados de una fotografía o dibujo de poeta. Además, lo que en su conjunto es tratar como un libro objeto y las características se comentarán posteriormente. Aquí vemos uno de estos títulos de bloques, letras, palabras y poesía, con un fondo amarillo en el dibujo, y vemos un ejemplo de otro fragmento de otro toque donde aparece un breve texto sobre Octavio Paz explicado por una fotografía. En estos dos libros que hemos mencionado, el texto original no se ha enterado y se han mencionado fragmentos de poemas más extenso. Lo que puede considerarse una foto de datos. Por su parte, el álbum ilustrado, la rama, ofrece un caso diferente. Esta obra recoge únicamente dos poemas, la rama y viento, dos procedentes de la rama y la palabra. En este caso, los textos se recogen íntegramente, aunque en el pasado son una secuencia de imágenes adoptando forma de un álbum ilustrado. Pese a que la mayor parte de la poesía adoptada o parte de la escrita en el texto libre, en este caso se han elegido dos poemas con rima, posiblemente por considerar este procedimiento más usual en la poesía infantil y, por tanto, más atractivo para el lector al que se dice la obra. Asimismo, son poemas donde aparece el mundo natural, temática también bastante recurrente en la poesía creada específicamente por niños. Con respecto a los epitextos, es decir, los paratextos que están fuera de lo que es el libro, dos de las personalizadas están incluidas en colecciones destinadas específicamente a la lectora infantil. El árbol habla se integra, como hemos dicho ya antes, en la colección Poesía Infantil, que agropecina desde los textos de poesía mexicanos, mientras que el árbol, publicada por una editorial especializada en literatura infantil y juvenil, pertenece a la colección Reloj Verso. Aquí, con respecto a la árbol habla, en la web de Alas y Raíces, encontramos un breve texto sobre este libro, en el lado izquierdo de la diapositiva, que se corresponde con el inicio del teólogo. Se trata de un teólogo, como podemos ver aquí, de claro tono poético, que aluda la infancia de poeta, el que da nombre al libro y la palabra. En este caso, no significa específicamente la convencionalidad del libro, excepto en este pasaje, ni la edad del lector implícito. Podemos dar también un ejemplo de una diseña externa, aquí en el lado derecho de la diapositiva, que está recogida a la web de Alas y Raíces, donde se aluda el doble carácter del libro, en cuanto contiene una analogía poética, junto con datos biográficos, para contextualizar la obra del autor. A diferencia de la web de la editorial, Canal Lector lo recomienda para un natario infantil juvenil de 12 a 14 años. Esta sugerencia resulta llamativa y parece contradictoria con el proceso de creación de la obra, a la cuenta de que las ilustraciones han sido elaboradas por niños de 6 a 10 años, a partir de la lectura de esos mismos textos que ocurren en el libro. Por su parte, la información sobre la rama proporcionada por la editorial indica actualmente lector implícito o lector modelo de la obra, así como la intencionalidad de la colección y del libro en particular, que sería de guiar el gusto por el género lírico y en particular acercarse a la obra de un gran moeta. En cuanto a la edad, se propone para un lector a partir de 10 años, mientras que la lectura lo recomienda para niños de 9 a 11 años, tampoco es mucha diferencia en cuanto a la edad sugerida. En cuanto a jugando con el tabliopá, la web del estudio de idiomas y con la laboratoria de visibilidad que participó en la elaboración de esta obra, saca el cánter multidisciplinario del proyecto y lo recomienda para un destinatario de 10 a 12 años. Entre otras señales de la web, podemos destacar una nota de prensa de la Secretaría del Gobierno de México que se comienza a la obra, destacando su voluntad de acercar a los niños a la universidad de Opa y Opa, de manera lúdica, así como el compromiso pedagógico de la obra. También se ayuda al doble destinatario infantil y adulto, que la pueden ver tanto los niños como los padres, y al propósito de celebrar el centenario del nacimiento del poema. En cuanto a los peritextos, es decir, los paratextos que están dentro del propio objeto olivo, el árbol, la rama, que vemos aquí en el lado izquierdo de la imagen, tienen una cubierta, digamos, sobria, con una ilustración de forma triangular con un fondo de color liso. En el otro lado, tanto las letras del título como el recuadro que marca la imagen de la cubierta se combinan armónicamente con la ilustración que presenta árboles y hojas con pájaros en sus ramas. El título, por un lado, la imagen de cubierta que quería anticipar la práctica de la naturaleza como hilo conductor, como a la palabra poética. Además, contiene un subtítulo que indica explícitamente el lector ideal, Octavio Paz, para niños. Por su parte, la otra cubierta, que vemos aquí también, recoge una foto del poeta en un libro a la sombra de unos árboles acompañada por unos versos que hablan de la poética como forma de ver el mundo. Por su parte, la cubierta de la rama contiene una ilustración cuadrada con tonalidades marrones y tostadas que representan un conjunto de edificios, un árbol sin hojas y a su lado una figura humana que sostiene una rama y en la obra una rama. El título de la obra aparecen letras blancas en la parte inferior de la ilustración y más abajo se sitúan los nombres del autor y del ilustrador. Aquí vemos ambos creadores aparecen al mismo nivel, lo cual anticipadamente puede dar cuenta sobre la relevancia de la ilustración y la condición de algún ilustrador. Por lo demás, no hay ninguna referencia explícita en la cubierta al destino del lado y a la integridad de la ilustración. Pero jugando con Octavio Paz, que vemos aquí en el lado derecho, la cubierta, contracubierta y lomo son de color azul claro. El título está escrito en letras de diferentes colores y con tipografías variadas, destaca por su tamaño el apellido del poeta. Se encuentra también en el centro una fotografía de Octavio Paz Niño que tiene su correlato en la imagen del poeta adulto en la contracubierta. Asimismo, la parte interior contiene un fragmento de un conocido poema que adopta una forma ondulante, no sé si se puede leer aquí, aquí dice en la cubierta la sombra es el mundo niño y el mundo carete, está un poco transformado, digamos. aludiendo implícitamente a un potencial de la historia infantil. La contracubierta es otros fragmentos de distintos textos que se distribuyen con diferentes colores y tipografías en torno al voto del autor, así como una serie de otras sueldas que se acuerdan en la parte inferior de la contracubierta. En este caso, y a diferencia de los anteriores, los colores vivos y el con la tipografía se alcanza del estilo más sorio que solemos asociar con los libros de poesía. Así que se hace referencia explícita al juego como más cercano a la poesía y se destaca la figura del poeta. Los elementos indicados apuntan también un escenario infantil. Por otra parte, tanto el árbol habla como jugando con otros textos relevantes. El primero presenta, es decir, el árbol habla con una imagen a modo de celosia que evoca las damas enterrazadas de un árbol con jugando con motivo de la cubierta. La página del título aporta datos importantes y se trata de una recopilación de poemas y fragmentos de poemas de Octavio Paz se destinan a darme leñero y se diseñan la autoría infantil de las ilustraciones. Uno de los aspectos más característicos de esta edición. Logra con también la cita de Pilque dos fotografías de Octavio Paz, un índice, un prólogo, un escólogo y un aspecto interesante que son cartas infantiles dirigidas a su esposa. Al final, se nombra a todos los niños y niñas que han participado en la edición, detalladas las ilustraciones que han elaborado y otras funciones de Peñal. Asimismo, se especifica la procedencia de cada uno de los poemas, los créditos de las fotografías y finalmente se recogen otros títulos de la colección. La obra contiene, por tanto, una importante cantidad de textos que desempeñan y desfunciones. Vemos aquí, en primer lugar, algunos fragmentos del prólogo escrito por Carmen Leñero. En este prólogo se presenta la obra a partir de la vocación de la inicio del poeta, su vinculación con la naturaleza a través de los árboles, enlazando una vez más con la información aportada por la cubierta. La vocación del poeta niño debe contener potencialmente en el carácter a la ciudad de Octavio Paz. A la edición se hace referencia al despertar de la vocación literaria en este autor, se intenta definir su poesía y se enfatiza su importancia como poeta relevante en la literatura mexicana. Leemos por la infancia del poeta leemos Octavio Paz trepaba la higuera de su jardín para disfrutar a su del mundo. En caramelo como en el mástil de un navío se encargaba un ciclo de imágenes nunca vistas, inventaba cómo nombrarlas. Soñaba que él y la higuera era lo mismo. Sobre la gramada mientras dormía con los abiertos y soñaba en falta, el pequeño Octavio Paz supo que dedicaría su vida a dibujar con palabras. Más abajo tenemos también un pequeño texto o un momento sobre la puesta de la biopaz. Los poemas quieren que los lectores veamos lo que somos capaces de ver todos los días. Para nos aceptar en sí y en el momento preciso en que leemos la realidad de sus palabras de espíritu como lo logran y en tu encantamiento técnico por los versos. Un poeta ve aquí y ahora y lo que ve es una revelación que solo de un minuto guardó en la burbuja del instante. No inventan lo que pasó ni inventan lo que pasará. Hablan de lo que sucede siempre en cualquier parte. Cuéntan lo que un niño trepado en una higuera descubre del mundo su puesto de virgía. Esa que va con la inteligencia del corazón y con la sabiduría de las palabras. De esa aventura nos hablan los poemas. Respecto a la renuncia de Octavio Paz podemos leer aquí por ejemplo Octavio Paz uno de los más asombrosos de nuestro país junto con Sor Juanes de la Cruz y Ramón López Velarde. En otra parte del prólogo está escrito muy marcadamente poético recorriendo un lenguaje para definir la experiencia de la lectura de la producción poética. Por ejemplo se lee es el impulso que surgir una frase de verso de soltar una flecha de palabras y luego otra que la persiga. Como abajo tantos poemas Paz son árboles que se den un tronco en el cielo y la tierra lo que flota arriba y lo que se hunde abajo como un puente o un río de electrones como un hilo de lluvia o un relámpio. Finalmente se observa cómo el lluvio que habla en este texto en este prólogo se dirige especialmente a un tú le pregunta si escribe poesía y al final le invita directamente a flotar un láctico creando sus propias ilustraciones o poes como respuesta a la lectura. Se apela así al destinar tan potencial del libro Creador Poético No te sorprende el ritmo en que ocurre todo tú querido lector querido has escrito versos a la vez es ver cómo tú dan estos versos y quieres ver lo que te intentan a pensar dibuja y recuerda que tú tienes la última palabra. En resumen este prólogo pretende estar desde lector por la figura y la octavio Paz contribuye a crear expectativas y sobre todo una disposición favorable a la lectura y la poesía. Así como asumir un activo en la interpretación que es respuesta al texto. Al mismo tiempo establece un tipo de lector implícito que aunque infantil debe ser una competencia y posiblemente estar habituado ya a la lectura de estos libros. El prólogo lo complementa con un epílogo escrito por Pegarino que sintetiza la vida y trayectoria de la biopat. Además de aportar datos biográficos se parte de la infancia del poeta prestando atención en el inicio y desarrollo de su ocasión hablando directamente el actor infantil. De este modo el prólogo pretende construir la culturización y la formación literaria del actor aportando informaciones para conocer la figura de Octavio Paz y presentándolo infinitamente como modelo a seguir subrayando el valor del texto y el esfuerzo por conseguir los propios sueños. Tenemos también aquí unos ejemplos sobre la vocación de Octavio Paz el pequeño Octavio comenzó a soñar con su imagen de sus pantallas y a desembozar lo que suele enseñaba a las oraciones la historia los cuentos los versos. Más abajo sobre Octavio Paz como modelo leemos desde muy temprano y a lo largo de su vida Paz dedicó todo su esfuerzo y su energía a hacer cuanto hiciera falta por cumplir lo que no la hiciera a hacer su mejor poeta. Había todo el sueño de ser de niño adolescente a lo largo de toda su vida se es por zona lograr conseguir el consejo que hiciera uno de sus líneas águila o sol son palabras que tienen una parte merece lo que sueñas. Perdón que he pasado aquí de... En los periodos restantes de esta obra es especialmente interesante la selección donde se recortan cartas escritas e ilustradas por niños y niñas participantes en el taller donde se dirigen al poeta y a su esposa poniendo comentarios personales expresando sus preferencias planteando preguntas etc. Su parte jugando como Octavio Paz tiene también diversos epitextos en primer lugar las guardas iniciales con un fondo rojo que nos ha reúna reflexión del poeta sobre el texto lírico presentado a modo de advertencia mientras que las finales contienen una estrategia la importancia de la lectura poética de la infancia El último texto parece fingido al mediador adulto que al actor infantil y un último término al último importante de desarrollar la visibilidad estética de los más pequeños haciéndoles a textos de calidad y principalmente se dan también sobre la intencionalidad del libro revelándose una intención culturizadora y de formación del gusto tiene también varias fotografías de un blanco y negro del poeta intercaladas a la parte de sus páginas así como una breve introducción que vemos aquí realizada por Alberto de Sánchez un tono poético que pretende destacar la importancia de la poesía de la biopaz y subrayar su valor no contiene ningún elemento que pueda surgir en el senatario infantil sin este caso si se dirige al niño o al adulto mediador asimismo tal como he indicado antes intercalan breves estos informativos como este que vimos también anteriormente sobre el autor y su obra al final del libro se recoge una relación de todos los textos poéticos y su procedencia para la identificación de los poemarios de los que han sido tomados cabe destacar también un reloj al final que incluye tanto los nombres de los poes citados en la obra para identificarlos con algunos términos potencialmente desconocidos por el lector por otra parte jugando con Octavio Paz es un libro con páginas de cartón formato habitual entre dos para lectores además de presentar características propias del libro también denominado libro interactivo libro móvil que podemos englobar dentro de lo que se llama libro directo así en varias de sus páginas como vemos aquí a continuación incorporan diferentes elementos móviles que invitan a la manipulación fíjida del objeto libre como horizontalmente truquelados una rueda que gira que estén a sus olapas que levantan y construcciones de parte o poca estos mecanos sirven para proponer pequeños juegos como combinar diferentes sílabas para crear palabras o levantar elementos para descubrir lo que se esconde de nuevo o bien recrear tridimensionalmente como vemos aquí elementos que están nombrados en los poemas vemos aquí un ejemplo más también además en un caso lo vemos aquí en este de arriba en el derecho de la imagen un espacio en blanco para que el lector realice su propia producción como respuesta a los poemas en cambio las dos notablemente diferentes en las anteriores en cuanto a los parados ya que no tienen un prologo en todo ni ningún tipo de textos los poemas de Octavio Paz los dos poemas que están recogidos en esta obra están despojados de informaciones adicionales teorías de interpretación o los contextualizan en relación a su creado literario ni siquiera se especifica el libro de los dos de los poemas en cuanto a la tipografía el arbol presenta como característica relevante el uso del color con una doble función el título el título de cada poema aparece escrito en el ojo y subrayado en azul y a su vez dentro de los textos líricos de nuevo el ojo puede negar en cada caso el verso que se confunde con la ilustración del niño y niña que ha realizado por su parte jugando como octavio emplea de toda la obra una tipografía muy variada diferentes estilos y diversos colores que generalmente se adecuan a las tonalidades de la ilustración desde toda la tipografía simplemente tratándose como un elemento artístico más dentro de la composición de la página doble página aquí vemos un ejemplo en el título de una de las secciones con unos colores y tonalidades verdes que además se amoldan al dibujo que aparece en esta doble página que dice la sección por su parte la rara presenta un tipo de la razón donde se saca en mayús la primera palabra de cada dos dos poemas como vemos aquí dentro de la ilustración que es uno de los aspectos quizás más interesantes para realizar tal como es actual en la posibilidad infantil actual y en concreto en las versiones adaptadas de poetas cano para niños esta diseña un rol fundamental en todos los casos el libro resultante supone la combinación de textos literarios existentes con una serie de signos visuales que interagran con los poemas originales incidiendo de un modo u otro lectura de la obra en cuanto a distribución de texto de imagen en la página en el rol de texto literario de imagen se encuentran disociados situados en páginas diferentes y contrapuestas algo que es muy común y que facilita la lectura compartida porque el adulto leería el texto mientras se mira la ilustración por otra parte los poemas más extensos se distribuyen secuenciados a lo largo de varias páginas intercalados con las ilustraciones correspondientes mientras que los textos que son más breves mantienen su unidad recogiendo en una única página en toda la doble página en cuanto a biopad encontramos diferentes modalidades se hablemente disociado lo vemos aquí en el izquierdo de la imagen el texto de imagen se encuentra en dos páginas contrapuestas y asociación arriba en el derecho texto de imagen con páginas pero se sitúan en zonas claramente diferenciadas en algún caso podríamos hablar de la conjunción con los textos líricos y elementos visuales entrela en la página a veces observamos aquí en la fotografía abajo en el lado derecho los textos literarios se superponen a los elementos desplegables o están dominados con ellos en esta obra todos los poemas mantienen su unidad es decir hay un texto poético por cada doble página de modo que el paso de página implica la fragmentación de un tema por último en la rada la ilustración se sitúa en una página independiente es decir había disociación separada del texto mientras que este el texto comparte página con una imagen más pequeña que repete un fragmento de las ilustraciones grandes cabe destacar que los dos colecciones aparecen segmentados y rebajados con consecuencias de la ilustración a lo largo de toda la obra por ello pese a que los poemas son dos para adoptar la estructura de la poema caracterizado por la fragmentación de un único texto y su organización se cuenta a lo largo del libro intercalado con las ilustraciones en todas las ediciones las ilustraciones poscaracterísticas diferentes posiblemente el caso más interesante sea el del habla por el hecho de que las imágenes son fruto de la creación infantil y surgen como respuesta personal a la lectura de los textos de la tienda han sido creados por sujetos diferentes por distintos niños y niñas poseen coherencia estética a medida en que en todas se aprecia su infantil además de caracterizarse por su colorido en cuanto a la relación texto-imagen la mayoría muestra un elemento en el tema aportando la descripción visual de la contextualización por ejemplo se representa una niña o un árbol en ocasiones representan metáforas de forma que es muy interesante generando imágenes de resonancia surrealista por ejemplo aquí vemos las dos que se remiten al verso que está en el joven así que podemos ver el texto de la descripción que se dio hacia adentro su raíz ven nervios sus ramas sus compuestos los puestos pensamientos y aparte este que vemos al lado que representa esa metáfora de manera literal y en otro lado de las imágenes salud al verso todo lo que mis manos tocan vuela en otras ocasiones nos encontramos con se añaden metáforas nuevas a través de la ilustración por ejemplo aquí en el poema se si los ojos se oye cantar la luz el mediodía en tu tímpano tierra los ojos y no hay nadie ni siquiera tú mismo lo que no es piedra es luz y en la ilustración ves un pájaro que cae en el mundo como si se crease la metáfora de que la luz es un pájaro en otros casos las imágenes expresan visualmente las emociones y sensaciones por el texto por ejemplo aquí la imagen es la idea de libertad con una persona que está abierta flotando parece que el vacío el espacio llegando a ver casi abstract como en este ejemplo y en algún caso también muy interesante la imagen añade una representación visual del sujeto poético por ejemplo en este poema bueno realmente texto la niña que hizo esta ilustración representa en su dibujo una figura que parece que podría ser una niña mirando hacia un cielo estrellado con lo cual el sujeto poético del texto que es el sujeto adulto se convierte en una niña como sujeto lírico del texto poético es una forma como de apropiado por parte de ese sector infantil esta lectora se apropia el sujeto poético y lo convierte en una niña como ella por supuesto jugando con esta biopaz en esta obra vemos que el estilo de la ilustración en relación con el texto va a lo largo de la un caso de la imagen que terminaba con las construcciones de papel recrear el elemento central del poema como por ejemplo su inmunidad que es la imagen de la derecha donde en la parte de la poema se inserta una mayor cosa con más móviles que alude un elemento citados de Octavio Paz y el poema que de Chuang se bajo las alas de esta esposa se insertan sendas fotografías contrapuestas de dos espacios diferentes asociados a las respectivas voces líricas de cada uno de los textos y también a los contextos de ambos poemas en el poema que vemos en el lado de la izquierda de la imagen los elementos po-ap hacen parecer porque el texto cuando empieza el poema nombras el árbol etcétera al mismo tiempo que el poema sube en la patria también al abrir dos elementos móviles como busca un efecto inmersión en un elemento poético además de un elemento nuevo puesto que si nos fijamos en este árbol que vemos aquí en 3D ahí arriba la cabeza de la niña es como si ese sujeto ese tubo ético de la niña era convertida en el árbol que aparece aquí representado el árbol del poema y la correa creada en 3D en otros casos dentro de esta obra la imagen se limita a aportar algún motivo visual relacionado con el texto o bien un discurso paralelo alitario que contradice con el poema o simplemente no tiene relación directa con él constituyendo más bien una interpretación personal del texto literal un caso bastante interesante lo podemos ver aquí en la transformación del poema a la calle en un cómic siguiendo un crecimiento que también hemos encontrado en un libro diferente en el libro de también de la copilación poética Carices Guitos Volcanes y otros poemas ilustrados de la historia media en este caso a un poema de Ángelo González en este caso el poético Octavio Paz aparece fragmentado e integrado en muñetas o sea dentro de las cartas del cómic o dentro de los bocadillos mientras que las imágenes seprenciadas crean una pequeña narración visual también en la rama la ilustración con una estética que es surrealismo desarrolla un curso visual que presenta cierta conexión con los motivos nombrados en el texto los pájaros cantando el color amarillo no mantiene una relación ni de redundancia ni de complementividad con el poema sino más bien de contrapunto pudiendo verse como la reinterpretación personal del ilustro además las instrucciones de todo el libro con motivos visuales que se repiten por ejemplo los pájaros acordan así cohesión y no van a unificar los dos poemas en uno perdón tenemos aquí un par de ejemplos dos ilustraciones que corresponden a dos poemas diferentes en el libro y vemos que realmente la estética es la misma los mismos pajos mismas cortinas sotelando al vito el mismo cielo es una estética digamos coherente que consigue que sea para publicar esos poemas como si fuera uno solo pasando a las conclusiones podemos afirmar teniendo en cuenta tanto el texto como el paratextos que las tres ediciones que hemos comentado pretenden promover el gusto de la poesía y el desarrollo de la visibilidad estética a través de la lectura de textos de calidad presentados en un formato adaptado a los gustos y capacidades de los menores además dos de las obras analizadas coinciden en repartar claramente una voz culturizadora de la literatura los epistos comentados con los textos informativos y los textos informativos aportan información relevante incluyendo datos biográficos acerca de la figura de Octavio Paz a los lectores infantiles además de remitir a los textos políticos de los que han sido extraídos los poemas a mí se puede percibir principalmente jugando con Octavio Paz un propósito de renomena autor con motivo de los centenarios de su nacimiento aunque en la literatura infantil y juvenil es infrecuente la inclusión de prólogos o epílogos la relevancia de los paratextos con una evidente finalidad formativa y culturizada se encuentra también en otras adaptaciones de poesía de autores del canon además en el caso de Jugando con Octavio Paz es evidente la dimensión lúdica anunciada desde la cubierta y manifestada en los elementos móviles que invitan a una lectura activa y participativa manipulando un objeto de un objeto de un objeto que podría constituir una forma de destinamientos poco actuados a la lectura de poesía la profesionalidad formativa y de homenaje el poeta es ausente de la alma que simplemente busca disfrutar de la puesta a través de un ilustrado pero sin agregar informaciones que contextualizan los poemas y detalles de la biografía de su obra a diferencia a diferencia de los otros de los poemas a través de los textos desnudos de datos biográficos y académicos de reflexiones tan solo acompañados de las ilustraciones con las que interactúan este libro presenta un temato más usual en el ámbito de la ley actual adoptando por tanto la forma en que el lector infantil esté posiblemente más habituado como es actual en la edición de adulta para niños los textos originales no se han reescrito para modificar su lenguaje pero sí se han alterado en dos obras la medida en que se extraen fragmentos de poemas notablemente más extensos esto constituye una forma de adaptación podemos decir por un lado se acortan los textos originales extrayendo los fragmentos que se consideran más accesibles al lector infantil y por otro analizando una forma determinada dentro del objeto libro también observamos que se remeta algunos de los poemas en unidades más pequeñas distribuyéndose en estrofos a lo largo de las dobles páginas lo cual puede considerar un procedimiento de la misma la propia selección y organización de los textos dentro del libro es un determinador de una forma de hacer la poesía más accesible para ese texto por ejemplo ordenándonos temáticamente o bien una transformación del texto por ejemplo la rama y el viento se suceden como un único problema en el universo que hemos pintado en dos de las ediciones los caracteres desarrollan un rol importante en esta voluntad pedagógico formativa añadiendo información y comentaria para un mejor conocimiento del autor y obra además de indicar cuál es el factor implícito en los tres puntos la ilustración es una pieza clave para la narración de los poemas para un destinatario infantil en todos los casos las imágenes o corranidad y coherencia estética a la obra además de aportar un estilo visual sin embargo raramente explican el sentido del texto o la interpretación sino que más bien dialogan con el texto proponiendo una reinterpretación personal al ilustrador además de transmitir un tono en opción de los tres libros posiblemente jugando con Octavio la obra pone opciones más variadas en el arreglamento de los poemas desarrolló un discurso visual paralelo construyó más sorprendente un poema de un gran autor del cano convertido en un cómic pequeños juegos combinados con la lectura recreé 3D lo que el texto nombra indudablemente la poesía de Octavio Paz ya para ir concluyendo muy sencilla para un lector infantil de hecho los poemas recogidos en estas ediciones no se corresponden con la corriente dominante de la poesía infantil actual caracterizada por el uso de la rima el ritmo marcado predominante la seguridad la edición el carácter lúdico y el impacto de la rica tradicional en este sentido los textos seleccionados en estas obras incluso pese a la edición de elementos lúdicos en uno de los casos bastante distantes de esa poesía infantil más común lo que en ellos predomina el verso lírico así como un tono lírico reflexivo y con un latín con una alta densidad simbólica y metafónica el lector de los pueblos de los elecciones así como los prólogos epílogos y otros textos informativos requiere un nivel de competencia lectora y literaria y posiblemente una familiarización de la vida con el género de los textos con el mentor modelo de educación primaria o adolescente siendo el programa recomendada para lectores de menos edad último es interesante constatar que desde las obras otorga un rol activo lector implícito jugando como hemos visto el juego como el objeto lírico como una forma de acercarse a la poesía con su parte con su parte el aula tiene interés de dar voz a los niños a recorrer sus respuestas lectoras en forma de ilustración y casas invitando al lector a generar tal suya con respecto a su lectura en el aula consideramos que la rama como un poema que es idónea para una lectura tanto compartida en alta como un pedido siguiendo los dos fusionados junto con las ilustraciones como un todo la lectura de Juan Octavio puede presentar más complejidad para llevarla al aula debido a la diversidad de propuestas ya que ofrece tanto la lectura de textos informativos como la lectura de poemas y el juego físico como el objeto libro enfoques que en principio parecen corresponderse con diferentes franjas de edad posiblemente admiraría la exploración individual de la obra junto con la lectura y comentario partido de diferentes pasajes tomados individualmente por último la palabra es una obra que invita no solo a la lectura individual o compartida de la geología sino a replicar el modelo animando al alumnado a seleccionar poemas de los que aparecen aquí o versos concretos para crear sus propias ilustraciones o suscritos después al texto bueno al final hay el elogio de aquí